Miren nada más a este cabrón. ¿Qué te parece si nos dividimos las ganancias? ¿60-40? No, espera. ¿70-30? No. ¿80-20? No. ¿90-10? Esta es mi última oferta. A ti no te toca nada y te largas de mi pinche pueblo. ¿Socios? ¿Es en serio lo que dice este pendejo? Allá en Sinaloa tienen culitos bien lindos, ¿verdad? Pues ahora que se van a andar muriendo de hambre. ¿Por qué no nos mandan unas cuantas? ¿Aquí les encontramos qué hacer? Dígale a León que en Guadalajara nos reímos mucho de él. ¿Sabes qué? Te tengo otra propuesta. ¿Qué te pasa, pendejo?